... Alimentar a una población que no deja de aumentar no estaría fácil. Se necesita incrementar la producción, pero los recursos escasean... ...y las proteínas siguen siendo necesarias para todo ser humano. Los insectos son una fuente de proteínas mucho más sostenible... ...que la vaca o el cerdo. Hay más de 2.000 especies de insectos comestibles. La mayoría están en los países en desarrollo. Son muy buenos para la salud por su valor nutritivo. Además emiten menos gases a efecto invernadero. Es una de las soluciones y comparada con otro tipo de ideas... ...que han sido estudiadas en la actualidad... ...como la producción de carne in vitro. Los insectos tienen la ventaja de ser naturales. El consumo de carne en el mundo se ha triplicado desde los años 70. Además, hemos engullido ya cerca del 70% de los recursos agrícolas... ...a nivel mundial. El punto de partida del programa de investigación... ...de la Universidad de Wageningen... ...es el hecho de que el 80% de la población mundial consume... ...ya sea de manera intencionada o no, insectos. Los grillos son un buen sustituto de la carne... ...y proporcionan las mismas proteínas y más hierro. Las larvas de polilla tienen un alto contenido en omega 3, 6 y 9... ...que también encontramos en el pescado. Los insectos se pueden convertir entonces en una buena alternativa. Hasta ahora, la carne es bastante barata... ...y los insectos, por el contrario, más caros. ¿Por qué? Porque el mercado no existe todavía. Es una cuestión de cantidad simplemente. En los países en vías de desarrollo... ...se necesita reevaluar los recursos alimentarios. En los países occidentales... ...habría que desarrollar procesos tecnológicos... ...para que los insectos... ...se puedan convertir algún día en un plato apetitoso.